Hola a todos, hoy les voy a presentar el portal educativo educasais.net, una guía de recursos educativos en red. educasais.net es un lugar de creación y recesión de ideas, un foro abierto a la formación y a la información, un lugar de encuentro para profesores, alumnos, padres de familia, directivos y centros educativos. Además, educasais.net contempla la necesidad de disponer un lugar en internet que haga fácil y ameno el acceso a las nuevas tecnologías de la información y comunicación para toda la comunidad educativa. En educasais.net podrás encontrar un enlace a sitios web para las materias, donde podrás encontrar ciencias, física, geografía, matemática, idiomas, educación física. Tendrás un espacio para recursos, donde podrás encontrar bibliotecas virtuales, diccionarios, cursos en formación, materiales educativos para los docentes. Tendrás un espacio para realizar compras, como mobiliarios, materiales educativos para los docentes, para mejorar sus clases, ropas deportivas. Igualmente, las comunidades tendrán un espacio para compartir sus experiencias educativas, padres de familia, profesores, estudiantes, centros educativos. Educasais.net también te ofrece un espacio para el ocio, en donde podrás encontrar deportes, juegos en red, museos, cine, viajes, rutas. Y finalmente, educasais.net te ofrece un espacio para que vivas informado. Noticias sobre cine, literatura, música, noticias de educación, radio, televisión, noticias sobre juegos, noticias culturales. Educasais.net, nos puedes encontrar en www.educasais.net o en Facebook. Quien les habla, Alessander Perea. Chao, espero que les haya gustado mi tutorial. Chao. Chao.